Y los saludamos, sí, ahora, atípicamente podríamos decir, porque los martes es el día asignado para el ingeniero Mario Scrimini. Hoy lunes anticipamos la jugada. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo le va Inge? Buen día y feliz día. Feliz día. Hola, hola, ¿qué tal? Buen día, buen día, amigos del Puyso Urbano. Feliz día, Luciana, feliz día, Dani. Gracias, igualmente. Sí, no sé, está bien. Dale, y a todo el plantel de Express también. Así que, y un feliz día también así rápidamente a mis amigos, Eduardo, Pato, Dani, Ricardo, bueno, todos ellos que me acompañan siempre, digamos, en la vida, en la vida. Es importante, muy bien, Inge. Bueno, hoy que tenemos, tenemos varios temitas hoy, ¿no? Digo, dentro de esto, de la virtualidad y que se ha acentuado demasiado en esta época de pandemia, cuarentena y demás, también está el tema de las fotos en las redes sociales, ¿no? Sí, yo quería empezar. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, sí. Sí, lo escuchamos perfecto. Sí, vamos con el Apolo 11 de estos popetos. Hola. Claro. Voy a cambiar un poco el orden de los temas, Daniel y Luciano, porque, digo, por el tiempo en una de esas, el tiempo en una de esas no nos alcanzan y quería hablar de la cuestión de la nueva amenaza que ha surgido y que está vigente, activa, el for-hacking. For-hacking sería una contracción de palabras formulario y hackeo, digamos, en las compras online, las tiendas que uno hace con las tarjetas de crédito. Ahí hay muchos temas asociados que tenemos que un poco, digamos, separarlos y ver por un lado. Cuando compramos el seguro, en la cuestión de la web, por ejemplo, Mercado Libre, eBay, todas estas plataformas famosas, si nosotros compramos con nuestra tarjeta de crédito y nos hackean el banco, la entidad bancaria de esa tarjeta, se hace cargo de la ciberestafa que puede haber sucedido. Bueno, son varias cositas que quiero aclarar un poco porque, digamos, a ver, las plataformas en las cuales nosotros cuando compramos y vamos a la web con nuestra tarjeta, ahí se llena un formulario, por eso se llama un for-hacking, for-hacking se llama, formulario que se caquea el formulario ese, que llenamos todo para hacer la compra y una vez que damos el ok para hacer la compra con todos nuestros datos de la tarjeta, supuestamente eso se genera, se emite un remito de compra para el comercio en el cual estamos comprando un artículo o algo por el estilo. Ahora, bien, nosotros no nos damos cuenta porque está preparado bien esta ciberestafa para que los hackers, utilizando, a ver, utilizan el JavaScript que es un lenguaje en el cual nosotros diseñamos y armamos las páginas web. Bueno, ellos se infiltran en estas páginas web y a través del JavaScript, del lenguaje, digamos, por el cual se ha creado esta web, cambian una orden y ponen paralela una orden y nosotros no nos damos cuenta y mientras vamos enseñando el formulario y cuando decimos, listo, la compra está hecha, mandan al comercio con el cual hemos comprado, si fuese un tipo de mercado, un tipo de mercado libre a cualquier comercio, y en el acto les manda el MIP titulario a los hackers, digamos, una copia espejo se llama. Entonces, ¿qué hacen con esto? Ya tienen todos nuestros datos, tienen todas nuestras credenciales de las tarjetas de crédito. Ellos pueden hacer dos cosas con esto, o comprar con nuestra tarjeta, usarla, hasta tanto nosotros nos lleguemos a dar cuenta en el próximo resumen, porque no nos damos cuenta, es transparente para nosotros cuando nos hackean esto, o venderla, digamos, en la web, en la red negra, para que ellos hagan usufructo de esa tarjeta. Está bien, más allá de que algunos usuarios me dicen, mira, bueno, pero yo tengo, dice, un cupo de compra en las tarjetas. Está bien, bueno, los mismos que van a usar ese cupo, digamos, indebidamente. En este sentido, luego viene el banco y dice, a ver, usted ha comprado bien. Las pólizas de seguro que le hemos dado, ahí hay algunos puntos que hay que ver. Si el hackeo, el hackeo ha sido hecho en nuestra web, o no le vamos a reconocer, porque usted no tiene la culpa. Nos han vulnerado a nosotros y no a usted. Entonces, reconocen todo. Ahora, si el hackeo, por otro lado, digo, otro método, ha sido un virus inteligente, un razón guardia, digamos, te han hackeado la tarjeta, pues, en el camino que vas a comprar, y no tiene nada que ver el banco, porque la web del banco y de las compras online estaban ciberaseguradas, entonces ahí ya te tienes que hacer cargo vos, digamos, de la compra. Esa línea fina que hay para determinar entre qué, si vos estás desprotegido, no estás ciberasegurado, ¿con qué? Con un antivirus o algo por el estilo, que más o menos medianamente siempre venimos recomendando. Vamos a ciberprotegernos, como mínimo, con un antivirus, y si queremos subir un poco la protección, bueno, una VPN, un firewall, un gestor de contraseñas. Entonces, ahí hay una línea delgada en la cual los bancos y el usuario tienen que determinar con también las tiendas virtuales, porque puede haber sucedido el hecho en la web de las tiendas virtuales, entonces, en ese sentido, entonces, se hace cargo el banco, pero también tiene que relacionarse con la web donde yo he comprado para que esa web, el comercio, la plataforma esa, empiece a negociar con el banco la devolución, de lo cual es transparente, en este caso, para el usuario. Al usuario no se le cobra nada, digamos, y se le reconoce toda la ciberestafa que ha sucedido. Entonces, estamos, digamos, realmente entre la espada y la pared, porque, ¿qué recomendamos nosotros? Bueno, empezar a ver si cuando entramos en una plataforma de este tipo, si estaría segura, no sabemos, porque no podemos bajar hacia el lenguaje JavaScript para ver si es que hay un código malicioso. Bueno, a ver, entonces, en ese sentido, ver de que la compra sea en una plataforma segura, donde no se tiene conocimiento, que se está aplicando este método o se están hackeando las compras. Bueno, evidentemente, ahí estaría, digo, la plataforma y la página web de ese comercio, estarían analizando y estarían ciberprotegiendo. Y nosotros, por otro lado, deberíamos, digo, también protegernos, porque en la póliza de seguro que aparece desde los bancos, hay determinados puntos donde dicen, nosotros le vamos a reconocer siempre y cuando usted haya estado ciberprotegido. ¿Qué quiere decir esto? Mínimamente tenga un antivirus. Y si no, bueno, vamos a discernir a ver quién tiene la culpa. O sea, entra todo un método, digo, de estudio, donde yo en varios casos que he visto que me han consultado, siempre el banco ha reconocido porque primero no han sido varios montos, montos altos, digo, por el cupo que se tiene para la compra. Segundo, para no perder el prestigio del banco y entrar en el litigio ese, se le ha reconocido al usuario directamente y le ha recomendado que, bueno, que el ciberasegure un poco más. Y el banco ha ido, obviamente, a ver de conversar con estas tiendas online para que el ciberprotegan, porque no va a estar continuamente reconociendo todos los hackeos que puedan existir en la web de la tienda virtualesa. ¿Se entiende más o menos esto? Sí, 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 claro, claro, clarito, perfecto. El problema es que cuando estos ciberdelincuentes hackean, digo, masivamente tarjetas de crédito que cuando uno llena el formulario, creyendo que va a un sitio seguro, a la compra segura de una tienda online, de una plataforma segura, llena todo, ¿no es cierto? Pone todo el número de tarjeta más el código, el código ese de tres numeritos donde habilita la compra, y ellos también venden, digo, a los ciberdelincuentes de la DeadWeb, de la Darkneck. Aquí ha habido, y he tenido aquí una persona que ha venido de Canadá con una tarjeta de Canadá, un banco de Canadá, y lo han hackeado aquí. Entonces hemos tenido que empezar a hablar con el banco de Canadá, y el banco de Canadá, obviamente, sí le ha reconocido. Nunca le han dicho, sí, ha sucedido que en la plataforma esa donde él ha hecho la compra, que era aquí en Santiago del Estero, un comercio local, si ellos estaban desprotegidos o algo por el estilo. A ver, digo, por el cambio de moneda con respecto al dólar canadiense y los pesos argentinos, directamente le han reconocido y nunca le han dicho usted está vulnerable, nosotros tenemos las culpas. Le reconocemos que aquí lo que ha habido y listo, y sigamos para adelante. Bueno, eso sí, le han hecho cambiar la tarjeta, obviamente, con código nuevo, todo, y le han dicho que se fijen bien en el recomendado dónde compra. Y en lo posible que no lo haga online, sino que vaya directamente a tipo posne cuando uno va al comercio. Ahí viene el otro problema también, cuando vamos a los comercios, y son truchos algunos, empiezan a haber la clonación de tarjetas. Cuando a uno le piden la tarjeta de crédito, esté siempre atento a que delante nuestro, pasen por el posne y le devuelven la tarjeta ahí. ¿Por qué? Porque muchos le dicen, espera, ya te la traigo, y van a una habitación, o uno deja de ver dónde va la tarjeta, y ahí la pueden clonar muy fácilmente. Porque vienen clonadores de tarjeta que son simplemente unos posne rápidos donde copian todos los datos de la tarjeta, más el formulario y el código que uno llena, ya la tienen la tarjeta clonada, después la venden o la usan. Entonces, recomendaciones, siempre estemos atentos cuando vamos físicamente a comprar en un comercio, y cuando la tarjeta la maneje el otro, el vendedor o quien esté ahí, la tengamos a la vista siempre a la tarjeta. En cuanto al manejo, digo, de las compras online, en cualquiera de las plataformas, bueno, veamos si no se trata, porque puede tratarse también de un pille. ¿Qué es un pille? Suplantación de identidad. Puede ser una página falsa, donde nosotros estemos llenando un formulario, un formulario, con todos nuestros datos, nunca vamos a recibir ese producto, y le vamos a entregar toda la información al ciberdelincuente. Entonces, fijarnos bien de que esa página no sea falsa, que no sea un pille, y si estamos dudando, digo, bueno, veamos la página de la compra online, llamemos por teléfono, no nos cuesta nada hacer una llamadita por teléfono, para que ya quede registrado que la compra futura va a ser hecha por nosotros, por lo tanto, la empresa que nos va a vender dentro de la plataforma, la web, va a tener ya, digamos, en conocimiento de que nosotros estamos por comprar. Y eso ya, más o menos, aseguramos un poco para posterior, el futuro. Si llega a suceder algo, bueno, nosotros delindamos la culpa y la responsabilidad, y lo hacemos responsable al negocio, y a la web del negocio, y de la plataforma que nos están ofreciendo este servicio. Como verán, como verán... Digo, ahora, el uso de la tarjeta, ¿no es cierto? ¿Es importante que te envíen, por ejemplo, la copia del comprobante, o que fue utilizado, que ingresó la tarjeta? ¿Esto también puede solicitar que se te envíe? ¿O también, digamos, te lo pueden truchar eso? No, también se puede truchar, porque cuando te hacen la copia espejo, ellos te van a mandar, digamos, emito de la compra, un ticket de la compra, en el ticket debería aparecer todo, digamos, de la empresa, el Cui, todo eso. Después, a partir de ahí, empieza, como suele suceder, en la cuestión de mercado libre, digamos, vamos directamente, y te empiezan a dar un número de transacción, que vos empiezas el seguimiento, por dónde va el artículo, y en qué momento te va a llegar a tu casa. Bueno, eso te lo van haciendo ellos, para que vos sepas que, seriamente, has comprado el producto y te está por llegar. En los casos de haber sido hackeado, con el formbanking, con un malware, con un pijing, nadie te va a avisar ni te va a decir, ya te va a llegar el producto. Directamente desaparecen y siguen atacando, digo, a otro usuario, a otra tarjeta que ellos hayan hackeado. Digo, Inge, y en este caso, ¿se puede realizar el reclamo al banco al cual pertenezca la tarjeta, por ejemplo? Sí, Luciano. ¿Tiene algo que ver o no? Sí. No, no, sí, obvio. A ver, cuando uno hace una transacción bancaria con una tarjeta en una de estas plataformas, ahí está la cuestión de la póliza de seguro que nosotros firmamos y que tiene la tarjeta, que te descuentan a vos todos los meses por ser póliza de seguro para la compra online. Pero hay que ver los puntos de la póliza de seguro, si ellos se van a hacer cargo o no, porque en algunos de los puntos de la póliza he estado viendo que te exigen ellos que vos tengas ciberprotección. ¿Qué significa esto? Que tenga por lo menos un antivirus. Por lo menos un antivirus. Como para minimizar, digo, el hackeo. Por otro lado, dice, reconoceremos solamente el monto de la compra. A ver, de esta, por única vez, dicen algunos de las pólizas, diciendo que si te vuelve a suceder en la próxima vez, ya no se hacen cargo. A ver, también tienen, he hablado con los bancarios, con las entidades bancarias, y me dicen, mira Mario, hay muchas cosas que por ahí se hacen de manera, son truchas, pero la hacen de manera para hacer esto. Yo le doy una tarjeta a algunos, le digo, toma, anda, cómprame, y yo después voy a denunciar que la he perdido. Mientras tanto se han hecho varias compras, de manera cómplice, digamos, un titular de una tarjeta con otro. Bueno, los bancos de alguna manera deben cubrirse en este aspecto, y van, la mayoría es reconocido, ¿no? De los casos que yo he charlado y me han consultado, el banco va por una cuestión de su imagen, y los montos no son grandes, y se ve que el usuario era un buen usuario, un buen comprador, todo eso, y tiene además otros paquetes como plazo fijo, cuentas corrientes, caja de ahorro, todo. Bueno, prefieren reconocerle eso, y después, por otro lado, verán cómo compensan esto, digo, con ese usuario. Así que, todo depende de una mirada como tenga el banco, de cómo esté escrito la póliza de seguro con respecto a la compra, de ver también, de que nosotros también tenemos que estar monitoreando, viendo de que cuando compremos, compremos en una plataforma, de un mercado online, digo, donde sea reconocido, y que después de la compra, nos manden ellos, además del ticket, Dani, nos manden el seguimiento del producto, porque de ahí, ah, bueno, el ciberdelincuente no se toma el trabajo, cuando ha hackeado, empieza a mandar primero en el ticket, y segundo tampoco, el seguimiento, digo, del envío. Directamente desaparece y listo, nunca te llega el producto, nunca te llega un ticket, nunca te llega nada. Así que, bueno, a la gente, el comercio ya sabemos nosotros, nosotros siempre recomendamos a todos los comercios, los que tienen esta plataforma, que por lo menos, una vez por mes, revisen su página web, el código Javascript, y bueno, ahí sí van a ver ellos, que está asociado a algo, que es transparente, encriptado, obviamente, pero hay herramientas para ello, para trabajar, y poder detectar estos códigos maliciosos, Javascript, en la web del comercio. Entonces, deberían, mensualmente, por lo menos, estar revisando esto, para ver si es que, no hay un código malicioso, que esté cankeando las compras. Y por el lado del usuario, para estar un poquito, más ciber asegurado, bueno, venimos repitiendo, que no solamente para las compras online, necesitamos el antivídeo, sino para los otros métodos, del checking, del grooming, del ciberbullying, y todas estas cuestiones, que nosotros debemos ciber asegurar, nuestro dispositivo. Bien. Bueno, Inge, vamos a quedar con el tema de las fotos, para la próxima semana. Sí, este, bueno, porque hay mucha tela para cortar, ¿no? Claro, a mí me interesaba, Dani y Luciana, y a los amigos del Pulso Urbano, como esto es algo que está sucediendo ahora, claro, claro, me interesaba que ahora conozcan, abran los ojos, nuestros amigos del Pulso Urbano, y todos los que nos están escuchando, de ver, a ver, cuando van a hacer una compra, no se lance de cabeza, digo, a cualquier página, y entreguen todos sus datos. Primero que vean, por lo menos, si la página es de una plataforma, de un mercado online conocido, si aparece, por lo menos, como siempre decimos, los datos, un teléfono, llamar antes, comunicarse, para estar seguro, donde entregamos, y avisar que vamos a comprar, porque hay que ir registrado. De esa manera, ya estamos advirtiendo, desde que si sucede algo, por lo menos, tanto el banco, como el comercio, se puede llegar a hacer, nos puede llegar a devolver, o hacer cargo, digo, de la ciberestafa, que pueda suceder. Bien, bien. Bueno, si no necesitan las recomendaciones, la única, la única que tenemos por ahora. No podemos hacer magia, dentro del ciberespacio, que cada vez está más virulento, como cada vez estamos más comunicados, como cada vez compramos más online, los ciberdelincuentes, están continuamente, han bajado el malware, el malware, virulento, lo han bajado, y si han ido a esta forma, de las compras online. Se ve que es mucho más rentable, para ellos. Así que, estamos en eso. Después, vamos a hablar de los otros temas, de los secuestros, donde no hay que pagar, lo que uno le pide, porque si no, estamos de esta manera, solventando, digo, el negocio, el negocio, de los ciberdelincuentes, para el secuestro, y bueno, en ese sentido, no hay que pagar, y esperar, y qué hacer, como siempre recomendamos, Luciana Daniel, hacer respaldo de nuestra información, para que si ellos nos hackeen, no nos hackeen todos, y eso es lo que no hacemos los usuarios. Si hacemos periódicamente un respaldo, sacamos la información sensible, digo, video, foto, y todo esto, de nuestros dispositivos, bueno, bueno, si lo perdemos, no van a tener nada, para llevar a nuestros ciberdelincuentes, y vamos a tener de alguna manera, va capeado, en algo, o sea, respaldado en algo, nuestra información sensible, y la vamos a poder usar después, porque mucha gente de esto, y sobre todo inmigrantes digitales, me dicen, Mario, he perdido la cuenta de Instagram, Mario, he perdido la cuenta de Facebook, tenía todo ahí mi vida, como tu vida, sí, porque todo lo que hacía, lo subía directamente, no, no, pero hubiese respaldado toda la información, y si sucede algo, porque puede suceder, digo, recordemos que son 3 mil millones de cuentas, del Facebook, 2 mil 500 millones de cuentas, del Instagram, y es todo virulento ahí adentro, más allá de que los administradores, de estas redes sociales, son robots, y solamente se activan, cuando se habla de la palabra grumen, o pedofilia, después lo demás, lo dejan para el último, entonces, hagamos un respaldo, nosotros seamos un poquito más, consciente en este sentido, sí, bien, bien, así que bueno, sabemos que, bueno, esta data siempre nos la brinda, en forma exclusiva, sí, a este pulso urbano, bueno, si no es exclusiva, al menos primero por acá, ¿no? Claro, primicia al menos. Quiero creer, quiero creer. Debemos salir por todos los medios, porque esto no queda otra. Hay que advertir a la población. Nadie, por supuesto, no, hay que concientizar a la población, porque no hay otro lado, a ver, yo decía, otra persona, otro grupo que salgamos, y concienticemos, porque ayer casualmente estaba, anoche estaba reunido con un grupo, de amigos, y otros amigos, que son inmigrantes, y dije, Alchemario, ¿por qué no nos reunimos más, y nos hablas vos más, de todos los peligros? Sí, por supuesto, les digo, yo no tengo ningún problema, en hacer un tipo, un tipo charla, porque desconocen, muchísimas cosas, desconocen, muchísimas cosas, de los peligros. Así que bueno, ya vamos a seguir, esto era lo más importante, por ahora, lo otro también es importante, el que ha quedado la foto, de los adolescentes, y que se arman bugs, todos, vamos a explicar, cómo es el método, para que no se pongan mucho, digo, los adolescentes. Perfecto. Queda en el tintero eso, para el próximo. Bueno, muchísimas gracias, Inge, que termine lindo el día, eh. Luciana, hola, 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 Sí, Inge, lo escuchamos. ¿El Habana, te lo mando para el estudio? Sí, no hay ningún problema, eh. Y a mí, si quieres mandarme algo, no me tiene ningún problema, no, yo no me voy a vender, te aviso. Ahí está, ahí vamos a ver, vamos a ver ahí, la producción de Habana. Ahí está. No, le estoy mostrando toda la gente que está, digo, en el club, por el día del AMI. Claro. Perfecto. Por el día del AMI. Agradecida a la gente, obviamente. Un saludo, sí, 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 sí. Bueno, le mandamos un saludo ahí, entonces, a todos los amigos que puedan compartir un buen desayuno, entonces, en este día, eh, día de la amistad. Así es. Por supuesto. Bueno, que la pasen bien, y los estamos viendo pronto. Dale. Muchas gracias. Saludos y siempre... Que tenga un buen día. Siempre los espero aquí, doctor, en el club social. Ahí está, qué tal, Bueno, auspicia, muchas gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Muy bien, perfecto, ahí está. Muy bien, Inge, ¿no? Ahí aprovechó todos los recursos, digamos. Está perfecto. Bueno, ahí compartimos entonces ciberseguridad, el momento que tenemos aquí en El Pulso Urbano con el ingeniero Mario Scrimini, momento de hacer una breve pausa y después nos vamos a meter en la historia, en la vieja historia de Santiago del Estero y también en lo que sucedió un día como hoy. Gracias.